hola bienvenido a mi canal soy daniel verdín vidente nacimiento y tarotista profesional como siempre darles las gracias y todo mi apoyo incondicionalmente a todas las personas que me siguen que digamos que se establecen conmigo que me dan toda esa positividad vale de verdad darle las gracias con todo mi amor y con todo mi apoyo vale sea que siempre por estar ahí por estar realmente apoyándome de una forma incondicional bueno más que nada lo primero que quiero decirles es muy importante para que todo fluya para que todo vaya realmente bien lo más importante como siempre decirles tenemos que estar vibrando bien tenemos que estar siempre en amor en buena energía en buena sintonía y muy importante cambiar los pensamientos tanto hacia adentro como hacia afuera cuidado con no sólo vale con pensar o hablar y no actuar tenemos que tener todo unido de una manera que de verdad viviremos de una manera importante para que todo fluya y todo vaya bien eso es muy importante tenerlo muy en cuenta porque el momento que vivimos mal la energía baja y empieza a haber problemas de una forma u otra tenemos que estar tranquilos para que todo vive bien si ustedes tienen el problema de que va mal la salud va a haber mal el trabajo va mal el amor ve que todos los proyectos todas las cosas que ustedes quieren hacer se ponen de una manera difíciles o pesadas puede haber desde todo desde malas energías desde desde brujería cualquier cosa que puedan tener vale puede estar influyendo a diario en vuestra vida personal que puede haber mucha envidia muchas personas que no les quiere bien o también por la energía que ustedes van creando o van causando de cualquier manera tiene que tener muy cuidado con eso bueno como siempre aquí tenemos el elefante negro el elefante azul el elefante gris plata tenemos que elegir uno de los tres vamos a utilizar el tarot red white que son unas cartas son muy íntegras son muy completas y llevan muchos años conmigo y también vamos a utilizar el tarot del paraíso para sacar una frase de sabiduría en cada lectura de cada elefante bueno yo les dejo que elijan uno de los tres elefantes así que piensen en uno conecten con el que más quieran y a la vez piden una petición en el día de hoy piden una petición muy importante ya vale el la pregunta de hoy en la siguiente me llamará y me buscará pronto mi pareja en qué tiempo repito la pregunta me llamará o buscará pronto mi pareja yo desarrollaré todo lo que puede y más así que la pregunta es me buscará o llamará mi pareja pronto vale vamos a empezar con el elefante azul al que nos trae que nos puede decir en relación a lo que es la lectura de hoy me llamará y me buscará pronto mi pareja conecten con el elefante azul todas las personas que hayan elegido el elefante azul antes de nada también pedirle incondicionalmente por favor que se suscriban porque es muy bien bueno para el canal que debe que le den a la y compartan el vídeo y dele a la campanita dele a digamos a todas donde pone todas ahí para que quede constancia y los vídeos lleguen directamente y escriban debajo a los vídeos vale lo que ustedes opinen del canal cualquier cosa siempre con respeto de educación vale decirle que la limpieza van a ser el día de hoy y el sábado a toda la gente que hayan puesto la fecha con sus nombres debajo se han seleccionado y dividido en varias partes en todos estos días que hemos estado hemos estado colocando debajo siguen escribiendo lo que ustedes opinen cualquier pregunta que quieren que haga cualquier solicitud estaré muy pendiente y a la vez muy agradecido por vuestro apoyo compartan el vídeo para que pueda llegar a más gente y poder ayudar a más personas que lo necesitan y muy importante que le den a la notificación donde le ponen notificación todas ahí donde tienen que darle para que le suba directamente a diario los vídeos cuando yo los suba en el minuto inmediato vamos a la pregunta de hoy me llamará y me buscará pronto mi pareja en este caso vamos a elegir izquierda a ver qué nos trae qué nos quiere decir en qué punto realmente está me llamará y me buscará pronto aunque sigue habiendo aquí veo que hay unos bloqueos bestiales aquí veo cosas que están influyendo hablo de energía y hay cosas que están muy estancadas que están alterando realmente la situación esto no aquí siento que este distanciamiento esta falla de comunicación no es la primera vez aquí veo idas y venidas que de verdad no es fácil por lo que se puede apreciar aquí y está todo como muy congestionado está todo muy bloqueado y ha interferido realmente de una manera totalmente importante esto quiero dejarlo muy en cuenta realmente en el punto que está realmente ahora mismo la situación yo percibo por la forma lo primero de todo sentimientos hay aquí salen enamorados claramente veo que hay una relación han tenido momentos que han ido progresando pero de repente se ha dado la vuelta todo está todo como muy patas arriba la energía no está como estaba y ha afectado digamos la situación personal por completo aquí el amor no va solo sino va unido a otras cosas por lo cual siento que todo está muy pesado está todo muy afectado cuidado con las envidias cuidado con las energías que hay hay una persona del pasado que está influyendo y que está creando grandes bloqueos y grandes obstáculos por lo cual es que ahora las cosas no van como tendrían que ir aquí noto que la situación está yo siento que de una manera realmente pesada y que no ayuda que no deja que las cosas que se establezcan o mejoren o cambien entonces la situación ahora mismo no es del todo digamos fácil por lo que puedo destacar y por lo que yo puedo ver a nivel general no está todo como muy hay como una cierta tensión y una cierta afectación y esto es algo que yo quiero que ustedes sepan lo primero es que amor hay sentimientos hay y esto no tendría que estar pasando lo que estamos viendo esta situación tendría que estar bien y estar avanzando hacia adelante aunque ahora mismo aparentemente según el tarot está todo muy estancado y muy bloqueado y hay una lucha total vale digamos está todo muy va a costar aquí lo que está costando que dé el paso o que haya un avance y eso no está ayudando yo siento que está creando una energía que está de verdad influyendo de manera muy importante entonces lo que yo les quiero decir es lo siguiente en este caso hay una energía que no me gusta hay cosas que están porque está tocando todas las cosas todas las situaciones en el caso de que la gente yo lo que veo a presente y a futuro inmediato estoy hablando en breve yo si veo comunicación veo llamada y veo encuentro o sea que va a llamar me llamará habrá encuentro yo siento que en breve hablo que sí pero le voy a decir algo aquí yo veo que esto vuelvo otra vez a pasar exactamente lo mismo porque hay algo que está interfiriendo la relación y está relacionado con la energía y cosas que están alterando y afectando realmente de una manera muy importante todo esto ustedes saben que la vida les ha dado un vuelco vale les ha dado un vuelco y no ha sido de gratis esto no es normal lo que está pasando aquí lo que yo siento energéticamente lo que yo percibo a nivel general esto es algo que yo siento que yo siento que hay algo o una tercera persona que está haciendo algo con cierta maldad y hay ciertas energías que están alterando ahora mismo la situación vale a todas esas personas que de verdad hayan elegido el elefante azul yo les invito cualquier cosa que tenga la posibilidad que me llame a mí en privado para verlo a ver qué porque esto es muy generalizado y ahí sale el whatsapp para concertar cita y el teléfono frío a nivel nacional a nivel de españa pero si hay algo que está interfiriendo y que a mí no me está gustando lo que pinta y hay una energía porque ya esta relación tenía que haber estado realmente estable tendría que haber estado bien pero no en ese punto de inestabilidad no sé si es lo que es lo que yo percibo es lo que yo siento porque aquí hay cosas que no están avanzando al ritmo que tendrían que estar avanzando y el tema es ese que va y viene ese distanciamiento pero a la pregunta de hoy me llamará y habrá encuentro en breve yo le diría que si vale en el caso del elefante azul cualquier cosa ya saben ahí sale el whatsapp para concertar cita directamente en privado conmigo para mirarlo bien y darle una solución y una viabilidad a las cosas entonces vamos entonces vamos entonces con el tarot del paraíso a ver que nos dice que es lo que es lo que es lo que es lo que podemos ver que es lo que podemos relacionar vamos a sacar la carta del fondo aquí dice está protegido te protejo cada día aquí habla el corazón habla de tu protector de tu guía de tu persona que te ayuda que te protege te está protegiendo a diario aunque sé que se está pasando por un mal momento por una mal dificultad aquí habla te protejo cada día en relación a lo que es el elefante azul te protejo cada día muy relacionado a lo que es el elefante azul ahora vamos con el elefante de color negro vale vamos con el elefante de color negro lo vamos a intentar la pregunta es me llamará y me buscará pronto mi pareja me llamará y me buscará pronto esto es algo que tenemos que simbolizar y que proteger a la misma a ver qué nos quiere decir en relación en el elefante negro qué es lo que va a pasar en qué punto realmente va a estar a todas las personas que están muy preocupadas que nos están pasando mal que yo sé que a veces no es fácil vale vamos a ver esto es un poco lo que es lo que yo siento vamos a ver un poco lo que puedo ver aquí y vamos a marcar el digamos vamos con la parte izquierda en relación a lo que es el elefante de color negro vale vamos a ver qué nos quieren decir en qué punto en qué punto está ahora mismo la situación me llamará y me buscará pronto en qué tiempo vale a ver qué es lo que nos quiere decir me llamará y me buscará pronto esa es la pregunta en pronto hablo puede ser hoy mañana en estos días no estamos hablando de meses de semanas estamos hablando de pronto la palabra a ver a ver una cosa lo primero de todo es que el cambio va a ser aunque aquí también sale que está todo ha habido una lucha bestial los problemas han sido influidos por entornos del pasado incluso por cosas que están enfermando porque yo siento que aquí hay cosas que tienen que sanar por cosas que están de verdad alterando toda esta situación no es fácil el sufrimiento ha sido muy permanente muy continuidad muy continuado y ha creado momentos y situaciones que han sido bastante negativas aquí se puede ver y relacionar de una manera bastante importante aunque estás en un momento de una etapa de un gran cierre de etapa y veo que estás aperturando una nueva etapa una nueva situación con grandes logros y grandes cambios a nivel general por lo cual yo siento que aquí vienen situaciones que yo considero totalmente que van a ser para bien digamos que está hay una como digo yo una gran conexión y una situación bastante importante y bastante significativa por lo cual siento que a partir de ahora se van a definir muchas cosas que yo considero que van a ser totalmente para bien vale, o sea que ahora mismo a ver lo primero de todo tiene que sanar cosas porque si ahora mismo fuera inmediato volverían otra vez un poco a lo mismo vale, aquí veo el resurgir veo que va a costar va a costar lo suyo pero se va a conseguir no tengo ninguna duda yo veo que si se va a conseguir lo que se van a proponer y por el camino que están yendo al final esto va a dar sus frutos va a dar una situación que yo considero muy importante y les va a traer una grande alegría están al principio del final están al principio del final de lo que yo siento que va a venir para ustedes pero no solo le hablo en el amor le hablo en general vale estamos aquí se está viendo digamos una situación que de verdad no es fácil no es fácil porque ha creado un estancamiento y una situación que ha ido alterando todo este proceso pero yo les aseguro que lo que viene va a ser bastante significativo y realmente bastante importante vale esto lo tengo a ver no tengo duda digamos del proceso que va a surgir aquí sé y siento que ha interferido muchas cosas tanto el entorno amistades veo una persona que ha influido muchísimo en la relación ese pasado y esa parte de la infancia que también ha hecho un daño y ha creado un dolor en una de las personas que eso realmente lo ha proyectado lo ha proyectado inconscientemente hacia ustedes por lo cual la energía no es buena vale hay una energía que ha llevado un poco las cosas un poco al límite y ha creado una grandísima inestabilidad y esto quiero que lo tengan totalmente muy presente ahora mismo yo tengo claro que todo esto va a mejorar que van a haber unos cambios espectaculares pero no va a ser en este caso inmediato no es una cosa que yo te digo bueno va a ser inmediato esto ya va a cambiar todo se va a solucionar todo se va a neutralizar en breve yo prefiero que esto tarde lo que tenga que tardar sé que va a ser pronto pero no va a ser en una semana ni en dos vale podemos hablar de un mes mes y medio como mucho vale por cómo está la situación vale porque aquí hay cosas que yo tengo la certeza que tiene que cambiar y tiene que mejorar para que esto vuelva otra vez a coger color y surja de una manera totalmente positiva vale porque hay muchas cosas de un lado y otro que están todavía interfiriendo hay muchas dudas hay muchos miedos hay muchas inseguridades a ese cambio o a ese compromiso y eso quieras o no está interfiriendo está creando una situación que no es buena del todo pero todo esto va a cambiar y va a haber una mejoría realmente importante entonces a la pregunta me buscará y me llamará sí pero no va a ser inmediato vale de todas formas esto es generalizado si alguien quiere que yo lo vea en privado ahí sale whatsapp para concertar cita o el teléfono fijo para verlo en privado con evidencia con cualquier cábala para darle la vuelta o la solución o si hay algo más que no estamos detectando por persona porque esto es algo muy general vale o sea que esto es en relación a lo que es el elefante de color negro vamos ahora con el tarot del paraíso a ver qué carta nos trae que nos simboliza en el día de hoy al elefante negro me llamará y me buscará pronto esa es la pregunta del día de hoy veo todos tus pensamientos aquí claramente en relación a lo que es el elefante negro veo todos tus pensamientos vale eso es algo realmente muy importante algo que nos quiere decir algo que quiere conectar veo todos tus pensamientos sabes cómo estás tú sabes cuál es tus sentimientos cómo te sientes por dentro lo que está pasando el sufrimiento todo general veo todos tus pensamientos en relación a lo que es el elefante de color negro vamos ahora con el elefante gris plata a ver qué nos trae a ver cuál es la situación me buscará me llamará el elefante el elefante gris plata de todas formas ya les digo cualquier cosa cualquier duda si alguien quiere una consulta en privado conmigo ahí sale el whatsapp para concertar cita conmigo directamente en privado o el teléfono fijo ahí les atenderán para concertar la cita solo para concertar cita vamos ahora me buscará y me llamará en relación a lo que es el elefante gris plata vamos con centro vamos con centro al elefante gris plata a ver qué nos quiere decir en qué punto está realmente ahora mismo la situación que nos trae que nos dice en qué situación está bueno a ver en este caso a ver es algo atípico a ver cómo les digo no tendrían que estar ni distanciados ni como están porque aquí se ve claramente que están y el mundo o sea el kart es muy buena ha habido lucha sí ha habido momentos de amor por monotonía por rutina por influencia por dudas por miedo por cosas que arrastramos todavía de cosas anteriores cosas que no terminamos de ver o de anunciar todavía tenemos ahí el temor o el miedo al compromiso es lo único que me sale aquí es lo que es lo que yo puedo percibir digamos hay algo que le influye y que les crea pues esa inestabilidad esos bloqueos pero por temor y miedo de cierta manera por lo que se puede apreciar aquí a que las cosas no se den a que las cosas terminen en un fracaso o una ruptura cuidado con esos pensamientos que estamos proyectando también siento que hay algo que no es es algo que está influyendo a nivel de energía a nivel de algo que no me cuadra aquí que está alterando toda la relación y está alterando en general la situación hay algo que que está creando como un cierto caos y una situación que no es del todo positiva digamos aquí hay cosas que tenemos que valorar que no está teniendo un efecto factible o que sea bueno para nada porque noto que hay una energía que no es que no es buena vale y esto está creando a veces confusiones en esta relación porque aquí hay cosas que ya tenían que haberse dado haberse establecido por lo que sea la guía digamos que hay varias cosas que están influyendo en la relación y una va relacionada a cosas de energía cosas que ustedes ya han detectado o han sentido anteriormente vale así que esto tiene que tenerlo muy en cuenta vale lo que está pasando y porque está creando toda esta alteración o toda esta situación porque no es normal lo que está pasando ahora mismo bueno yo lo que les quiero decir es lo siguiente lo primero de todo decirle por lo que sea de aquí por lo que yo siento que a la pregunta me llamará y me buscará pronto en este caso les digo totalmente rotundamente que sí vale si habrá una llamada si habrá un encuentro va a ser un encuentro sólido bien no habrá problema pero hay algo que les voy a repetir que está alterando la relación digamos hay algo que no es normal lo que está pasando y cómo está pasando entonces esto crea una un conflicto y una situación que está creando pues esa inestabilidad que es un poco lo que estamos valorando o viendo en estos momentos entonces ese digamos el gran problema de lo que yo estoy viendo aquí porque aquí ya les digo es una relación que ya tenía que haber estado unida establecida sin problemas con una estabilidad y con un compromiso realmente importante entonces todo eso está creando un efecto que no está ayudando y que está alterando un poco realmente la relación que es un poco lo que ustedes realmente me estaban preguntando entonces a la pregunta de hoy ¿me buscará y me llamará pronto? yo diría que sí ¿vale? pero lo único que tiene que estar pendiente ojo es a esa energía porque está afectando generar todo un poco está como todo como muy alterado ¿vale? es lo que yo quiero decirles en el punto que está ahora mismo la situación de todas formas lo mismo cualquier cosa una lectura en privado conmigo una evidencia una conexión espiritual ahí sale WhatsApp para concertar cita conmigo y ese teléfono fijo que es a nivel nacional vamos ahora con el tarot del paraíso vamos a ver qué nos trae a ver qué nos quiere decir a ver qué es lo que está pasando el por qué vamos a ver lo que nos dice bueno sigo viniendo a darte un beso de buenas noches o sea que esta es una conexión totalmente espiritual sigo viniendo a darte un beso de buenas noches esto es algo realmente favorable y muy importante lo mismo sigo viniendo a darte un beso de buenas noches bueno hasta aquí el final del vídeo espero y deseo que les ayude que les alivie por lo menos que les digamos le quede una estabilidad y una mejoría realmente importante yo espero de verdad que este vídeo les valga con mucha que le den mucha estabilidad como siempre pedirles que se suscriban que le den a like que compartan el vídeo para que lleguemos a más personas que podamos ayudar tenemos que ser solidarios en ese aspecto y también darle a la campanita a la parte de notificaciones todas para que los vídeos les suba directamente y escriban debajo los vídeos cualquier cosa que ustedes consideren que si les gusta cualquier cosa cualquier pregunta lo que ustedes tengan pertinente yo lo único les digo que les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo